Hola a todos, vamos a hacer un remedio contra el mal aliento natural, contra la litosis que se suele llamar. Solo vamos a necesitar salvia, que es esto que veis aquí, y esencia de árbol de té. No sé si se ve ahí bien, árbol de té. Entonces lo que haremos será, esto es aproximadamente 4 cucharadas soperas, que la tengo aquí, de salvia, las vamos a hervir y luego colaremos el agua y le añadiremos unas 25 gotas de árbol de té, de esencia de árbol de té. Bien, aquí hemos añadido ya como veis, el litro de agua para que hierva la salvia. Lo vamos a dejar unos 10 minutos, una vez que alcance el punto de ebullición, que esté hirviendo, lo dejaremos que hierva 10 minutitos. Ahí lo vamos a tapar y luego lo colaremos y le añadiremos las 25 gotas de la esencia del árbol del té. Vamos a dejar que hirva. Ahora ya estaréis viendo, como veis, lo dejaremos 10 minutos y luego lo colamos. Ahí, durante 10 minutos que hierva. Una vez que se ha enfriado, lo que hacemos es colarlo. Lo colamos. Eso es. Y ahora ya aquí, aquí vamos a añadir el aceite. Bien, ahora ya solo falta echarle la la esencia de árbol de té, como hemos dicho, contaremos unas 20-25 gotas. Ahí van aproximadamente unas 10. 10. Y ya una vez que le hayamos echado las gotas, ahí van aproximadamente unas 20 gotas. Lo que hacemos es removerlo un poquito para que se mezcle bien. Ya está. Lo meteremos en un recipiente. Yo tengo aquí esta. Lo podéis meter en cualquier botella y listo para usar.